El líder de la Comisión Política del Frente Popular, 14 de junio, Francisco Martínez Sánchez, mencionó que el jueves pasado se realizó la toma de las instalaciones del municipio de Santa Cruz, Jojo, Gotlán, esto para exigir la regularización de los mototaxis de este lugar. Durante esta protesta, un taxista del sitio de Arrasola, Jojo, atropelló a un menor de cuatro años de edad, el cual presenta lesiones en la rodilla, quien se comprometió el taxista a cubrir todos los daños. Ante la falta de respuesta a estas curaciones del menor, los integrantes de la organización 14 de junio realizaron nuevamente un bloqueo para llegar a una negociación con el representante del sitio de taxis. A raíz de esto, el representante de la organización 14 de junio, Francisco Martínez Sánchez, señaló que ha recibido amenazas hacia su persona, por el empresario de transporte de Arrasola, Sergio Santiago. Ante esto, solicita al presidente municipal intervenga para dar solución a esta situación. Unas amenazas que han venido de parte de un tal Rafael, que es un empresario de Arrasola, un empresario de transporte de la agencia de Arrasola. Ese señor me ha hecho amenazas en vías telefónicas, su nombre es hermano de un regidor que se llama Sergio Santiago. Por los apellidos deducimos que es familiar del presidente municipal, ¿no? Entonces le hicimos de conocimiento al presidente municipal por las amenazas que este señor Rafael, empresario de transporte de Arrasola, ha hecho en contra de mi persona, ¿no? También responsabilizó a Sergio Santiago de cualquier cosa que le pudiera pasar. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.